Somos 20 occiones, son dos más de punze a nivel de quirúrgica, sí somos 18. Llegó el día, llegó el momento, llegó la semana por la cual hemos trabajado durante dos años después de que terminó Aguascalientes. En Aguascalientes hicimos un muy buen papel con cuatro atletas nada más en la categoría cadete. Este año esperamos subir más a nivel general y colocarnos entre los mejores de América. Bueno, creo que Chicago le dio a ustedes también un muy buen parámetro. Sí, Chicago, California, todos los diferentes eventos que la Junta Directiva, la Federación ha venido invirtiendo a los chicos, tenemos muy buenas expectativas, queremos hacer muy buen papel aquí en casa y pues sacar la cara.